El Quisnerismo Estamos frente a una oportunidad histórica y con el apoyo de una mayoría clara de los argentinos vamos a terminar con el Quisnerismo para siempre. ¡Gradémonos que somos los únicos que podemos ordenar el caos que nos están dejando! Me enfrenté a Bolsonaro y a sus mafias sindicales. Me enfrenté a los narcos. Me enfrenté a los criminales. Saben que tengo la firmeza que hay que tener para hacer lo que hay que hacer hoy y para siempre.